En Bluefields se presentaron organizaciones civiles que promueven la despenalización del aborto en Nicaragua. Pero, ¿cómo ven los líderes espirituales de Bluefields el tema del aborto? Cada una de las personas que quiere abortar a un hijo, pero cuando lo tiene, sabe que Dios le dio ese regalo de vida. Y que le dio ese tesoro y se le despierte ese amor. Entonces, el aborto con la palabra no es permitido. Recuerde que ahí usted me está hablando de poner dos vidas y habría que escoger una de ellas. Son puntos máximos, son puntos culminantes y creo que no se puede decir de una vez que es pecado ante los ojos de Dios. Porque habría que escoger entre una madre que tal vez tiene muchos hijos y que esté en peligro su vida por un feto que esté en el vientre. Yo he visto casos de gente que ha tenido, que le ha dicho el doctor no puedes tener hijos y ellos desean tener hijos. Y tienen un hijo y ha vivido ella y ha vivido su hijo. ¿Abortar por gusto? Es correcto. O sea, cuando no hay de por medio ningún asunto médico o asunto más profundo de ética, claro que es pecado ante los ojos del Señor. Apegado a la palabra no es permitido. Pero si lo ponemos de un punto de vista tal vez emocional o que pueda hacerle daño, hay que elegir. Pero si usted le pregunta a una madre, creo que elegiría a su hijo que viva antes que ella.